Le cerraron el paso, como vieron en el video, le cerraron el paso. Después le dijo que no podían tomar Uber ahí, que no podía alzar pasajero porque tenían que alzar pasajero 100 metros de la parada de taxi. Después el Uber se bajó como para hablar y yo me bajé porque sabía que podía haber problemas. Entonces cuando yo me bajé vinieron los otros de la parada de taxi que estaban tomando todo año en la bodega y los tres los se pusieron por mí. Y yo le hablé nomás a uno y después el otro se fue hacia atrás y ya me soquetó uno. Después ya al del Uber ya le vinieron ya entre tres. Y estaban todo tomando, todo estaban tomando lo del taxista. Ya había uno que estaba sin remera que trabaja en la parada 11 de ahí de la esquina que está enfrente de Stock, Villalice. Bueno y ese fue el que le pegó también al del Uber cuando se cayó, se ve en el video. Y él fue también que me pegó en mi cuello y yo no pude reaccionar por el tema de mi clavícula que tengo rota. Yo tengo un poco de miedo, un poco de miedo. Pero estamos firmes a la vez porque salga toda la luz esto porque no podemos seguir así. Yo creo que todas las personas tenemos derecho de trabajar sin miedo a nada. Por una parte yo estoy contenta porque el video compartieron muchísimas personas y estoy tranquila porque gracias a esto la gente va a saber también y que se haga justicia y que puedan identificar a estos agresores para que no siga pasando más situaciones como esta.